El acuerdo de paz suscrito por el gobierno y las FARC en La Habana incluye en su página 167 la obligación de que en el componente justicia haya representación equitativa de hombres y mujeres, asimismo se dice específicamente que en la Comisión de la Verdad deberá haber un grupo que se dedique a investigar los temas de género en particular, de modo que digamos que más allá de las conclusiones que pueda haber en la literatura científica tenemos un mandato claro en el acuerdo de La Habana. En el caso del conflicto colombiano en donde tenemos unos temas de violencia sexual y reproductiva muy importantes que ha sido reconocido también por el mismo acuerdo, sería clave tener unas mujeres pues no solamente que sean mujeres pero que estuvieran capacitadas para entender bien estos temas.